Hola, soy Florín Dobre. He participado en un reto con Roy. Antes de este reto estaba peleando con dos enemigos, el miedo y la vergüenza. Ahora estoy dominando estos dos perjuicios y me he hecho más valiente. Con este reto he crecido mucho y he aprendido mucho y he despejado mis dudas. Lo recomiendo a todos. Gracias.